Para que la población guatemalteca entienda cuál es la importancia de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelación, además de la Administración de Justicia que debe ser imparcial, objetiva, respetando el Estado de Derecho y quitando ya ese marco de la Administración de Justicia Selectiva, también estos magistrados van a nombrar a un magistrado titular y suplente para integrar la próxima Corte de Constitucionalidad. También el presidente de esa Corte Suprema de Justicia que elijamos en el Congreso de la República va a presidir la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General. Ojo con eso. Y además de eso va a tener la incidencia del proceso electoral, que es el próximo evento electoral. Eso es importante para la democracia en el país, porque ya vimos cómo esa Corte Suprema de Justicia ilegítima que estuvo cuatro años, que sus mayores logros es haberse incrementado el salario y haberse llevado jugosas indemnizaciones. Por eso es trascendental la elección de esta Corte Suprema de Justicia. Que ojalá sea una Corte Suprema de Justicia de transición hacia la recuperación del sistema de justicia en este país. Es importante la democracia y la justicia para que realmente podamos reducir las brechas de desigualdad en este país. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.